Uno de los recursos que podemos buscar y acceder son las listas de otras personas. ¿Cómo vemos las listas de otras personas? Bueno, tenemos que hacer clic o tocar, en este caso, el perfil de esa cuenta, que es el ícono que está al lado, por ejemplo acá, Biblioteca Nacional de Maestros, el círculo este redondito es el ícono del perfil. Una vez que accedemos a la cuenta de nuestro interés, vamos a ver tres puntitos verticales, arriba a la derecha. Si ahí lo tocamos, vamos a ver algunas opciones. Entre ellas, dice ver listas. Si yo toco ver listas, voy a ver todas las listas a las que está suscripta o pertenece la Biblioteca Nacional del Maestro. Si ahí veo una lista que me interesa, por ejemplo, este en Bibliotecas, la toco y pongo Seguir. Y ya ahí voy a recibir las notificaciones de esta lista de Bibliotecas, que tiene 457 miembros, 9 seguidores, entre otras cosas. Y así con cada una de las listas de las cuentas que a mí me interesan.